Hola, me acabo de levantar y no en las fachas, ¿ok? Pero estoy viendo el último capítulo de Game of Thrones. Va a haber spoilers, como diría el Javier, güey. Pero acompáñenme a ver mi reacción, güey. Porque todos dicen que está de la verga, entonces vamos a comprobarlo. Al chile, ¿cómo me cagaba Cersei, güey? Y al pinche Kingslayer, pues me caía bien, pero es un puñetón. Eres una verga, cabrón, ¡te amo! Pinche rookie mamable, cagapalo. Al chile, ¿me caías bien? Pero ahora me cagas, güey. Es un ojete, güey, ojete. Este güey también me caía bien, pero se le subió la pinche. ¡Poder, güey! ¡La fama, güey! ¡Pinche gusano! Este cabrón me cae bien, este güey me cae bien. Esta morra aventándose una espi... ¡Vamos a liberar a la gente! ¡No mames, mataste a todo Kingsland y puñetas! Chabelo, ¿qué pedo, güey? Eres inmortal. Eso, cabrón. ¡Renuncia, güey! ¡A huevo! ¡Tienes honor! Oh, verga. Amigo, date cuenta, tú eres el rey, güey. Me cae bien el dragoncillo, pa. No mames, son los más tóxicos, güey. No mames. ¡No! ¡No! ¡Le clavó un cuenchillo, güey! ¡Varga! ¿Hizo lo correcto? Yo lo sé, güey. ¡Virga, ya mamó, güey! ¡Virga, güey! ¡El nuevo rey viejos! ¡Este güey se mereció más! ¡Varga, güey! Ya siempre me cayó bien. ¡Varga, güey! Este episodio está muy aburrido. ¡Ay, ojete! ¡El Padre ya es un caballero! ¡Let's go! ¡La pichizanza, güey! ¡El lobito, güey! ¡No tiene una oreja! ¡Qué pedo! ¡Varga, güey! ¡Fue el capítulo más correcto que pudo haber habido, güey! O sea, güey, hubieran reinado juntos, güey. No sé, otros vergas, güey. O sea, güey, siento que sí lo hicieron muy fácil, güey. ¿De qué? ¡Ay, let's go! ¡Gracias!